hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos, espero que la estoy pasando bien de pinga en el vídeo de hoy les voy a mostrar el arma mediana que se llama Havok de las armas sonicas y va a ser un concurso vamos a ver un gameplay de fondo ok estoy acá con la Havok la tengo equipada en una Ravana a ver qué tal iba si yo en mi mente pues pienso que va a ir muy bien con este robot todavía no lo he testeado bien porque ayer tenía mucho lag y hoy también tengo mucho lag esta fue una de las únicas batallas que me salió así más o menos decente en cuestión de lag las demás me salía reconectando entonces pues no se las voy a mostrar si que tiene esta arma tiene un alcance de 200 metros y hace un daño de 14k si hace un daño es comunal pero cuando ustedes vean acá pues quizás no sientan que hace ese daño en sí y no le tengo en el piloto no le tengo activada la concentración de disparo y no se las active para ver qué tan letales pueden ser normal si normal lo que sí tengo es el drone que le aumenta bastante el daño cuando aplico el módulo activo entonces pues estaba aquí chequeando y tiene un tiempo de recarga de 11.2 segundos bastante bastante rápido que se recarga en ese aspecto si se siente que la cadencia de recarga es bastante rápida si yo las veo muy similar a lo que era la corona y la y la store en su momento si sería la misma dinámica una meta de corto alcance pero ojo y la store cuando estuvo su boom hace poco con el rogana consideró no que hacías mucho más daño de cerca entonces pues está interesante ese aspecto allí de esta arma muy buena muy buena está chetada está chetada y yo me diría por sacar tres de estas haboc para un ramana realmente lo pensaría quizás para un escorpión similia con dos porque lo más seguro es que le van a dar un nerfeo si ya el juego no los avisa estuvo la corona luego estuvo la store ahora es esta nueva meta de corto alcance y luego va a sacar una meta nueva de corto alcance porque necesita que la gente que le gusta jugar de corto alcance invierta la plata el oro etc sacando una nueva meta así entonces lo más seguro es que le van a dar un nerfeo y va a quedar algo similar a cómo funciona hoy en día la corona y las torce seguro que con menos munición tiempo de carga más largos y algo así similar entonces pues yo le diría que máximo saquen dos igual con la núcleo con la cuáquer con atomizer yo le diría que saquen dos de cada una porque esas armas vienen a hacer lo que era la avenger si en su momento era núcleo quedan muy muy efectivas el daño por segundo ya muy elevado de la avenger entonces ahora está prácticamente la núcleo que hace lo mismo si lo único es que tiene un mejor desempeño realmente hace mucho más daño considero y pues prácticamente que equipado en ciertos robots como el hog es muy letal ok gente que tienes que hacer para concursar en este vídeo si ojos súper súper sencillo simplemente le vas le vas a dar un like abajo si un like al vídeo primero que todo no se te olvide eso darle un like si te gusta el canal te puedes suscribir si no pues no es rollo con eso y lo otro que si tienes que hacerlo pero hazlo bien es dejar tu idea y tu plataforma a veces me dicen pinceladas que youtube me bloqueó el comentario si no sé yo estuve investigando y eso y puede ser que los comentarios que solamente dejan el idea y la plataforma sean tomados como spam por el sistema de youtube si entonces te aconsejo que si te pasa eso dejes un comentario si no sabes lo que tú quedas de allí y la necesitas tu idea y tu plataforma para que el sistema no te lo tome como spam si te lo sigue tomando como spam te aconsejaría lo más lógico sería y lo hagas desde otra cuenta de google porque no tengo ni la más mínima idea porque está pasando eso mucha gente me lo ha dicho pero no soy técnico ni tengo experiencia en ese en ese campo si bueno gente estas armas les voy a hacer un vídeo más detallado y explicando y lo más seguro es que sea con el rovanna y que sea con el escorpión si me voy a equipar esas esas combinaciones para que ustedes vean cómo funcionan son muy buenas y sigo pensando en lo personal para el escorpión la mejor combinación que hay en este momento es la igniter y la blaze y lo mismo con el rovanna si considero que hacen un daño descomunal son sumamente efectivas con cualquier tipo de robot que le haces un buen daño y pues tienes un poco más de alcance y de verdad que acercarse a los 200 metros significa exponerte y recibir mucho daño entonces pues nada gente esos son mis consejos pues lo vamos a ver más a fondo luego espero que puedan ganar cuando se acaba el concurso el concurso se acaba el martes el día de mañana a medianoche y hoy estamos a 16 mañana martes a medianoche y ya escojo a los ganadores y el 18 los público y se nos entregó a pixonic si entonces ojo gente sólo tienes que hacer eso dejar tu idea y tu plataforma para poder concursar en este nuevo giveaway nuevo concurso para que puedas ganar algo allí si te gustan estas armas voy a traer también un vídeo ya me falta poquita plata aunque jugar más con dos mercuris en la cuenta de esta youtuber voy a ver si me los hago el otro mercuris no va a estar en mercados pero voy a traerlo porque me encanta mucho y pienso que es muy muy efectivo es mucho muy efectivo ese robot con las armas de energía si las armas estas que son metralletas y la núcleo y la 4 pues gente vamos a ver que al final de la batalla sacó a mi arma letal a la natacha que no me decepciona hace un muy buen daño a esa natacha y lastimosamente ojalá que fuese un poquito más rápida y que tuviese un poco de resistencia de verdad que fuese mucho más atractiva pero hay que pensar que este robot está y el concepto como tal está dado para que lo utilice gente de ligas bajas y la idea es que no vas a tener un super robot chetano de ligas bajas y aunque hay gente que gasta dinero y lo tienen sí pero la idea es que la gente pues tengas una tacha sepa utilizar un robot pesado etc etc así bueno gente ya finalizando el vídeo gracias por estar una vez más acá por llegar a esta este punto del vídeo ya son 8 minutos del vídeo completamente hace 8 20 pues bastante tiempo y el amiguito ayer alguien me preguntó que por qué no lo que fortify al fernweer que tenía el piloto nicolás simplemente no lo hice porque quería probar los fernweer con los mismos módulos que tuviesen la durabilidad muy similar en ese aspecto por lo general yo utilizo a nicolás es con fortify porque tengo el escudo a ejes activo y puedo jugar con esa combinación de escudo a ejes escudo físico escudo a ejes escudo físico entonces si tienes la posibilidad pues te compras mejor el fortify si tienes al piloto nicolás ya atrás a cabo gente los resultados no hice mucho daño como ustedes vieron pues no es una batalla muy larga así que estuvo muy intensa ni nada por el estilo no está normal como el cuarto quinto a uno de terceros entonces pues más o menos que me salió no no fue tan competitiva llegaste hasta este punto del vídeo no se te olvide que te voy a dar una palabra clave para que puedas participar y tener más chances y vuelva a ser la palabra clave si simplemente colocas a stage y al lado si ojo todo pegado que no sea separado por favor hasta caja y caja caja hasta caja como lo vas a hacer simplemente pues colocas tu comentario debajo tu idea de tu plataforma y bien abajo colocas hasta caja 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 todo pegadito y que la palabra quede separado entonces gente espero que puedan participar que puedan ganar que los que ven hasta el final el vídeo sean los que ganen sí bye bye gente y y y